Música Durante noviembre tenés la oportunidad de ver Todo tendría sentido si no existiera la muerte Una obra de teatro épica y a la vez íntima A finales de los 80, en un pueblo del interior de Buenos Aires Una maestra de escuela se entera que tiene una enfermedad terminal Como última voluntad, decide filmar una película pornográfica Lorena Vega, Maruja Bustamante, Bruno Gigantia Entre otros, forman parte del elenco de esta obra Que se presenta en el Centro Cultural San Martín Colección de Imágenes hizo una pregunta a mil jóvenes entre 13 y 18 años ¿Qué ves cuando ves? Sus respuestas se materializaron en fotografías Que fueron enviadas al Recoleta Cada una se expondrá en la Sala Cronopios En una serie de bibliotecas metálicas Ubicadas en el centro del espacio Además, el público va a poder intervenir y convertirse en el curador de la exhibición ¿Cómo? Es fácil Elegís las que más te interesan Y las llevas a un grupo de habitaciones metálicas al fondo de la sala Para crear tu propia muestra Si te digo que vas a poder comer enchiladas y yuca frita Pupuzas, tamales, pastelitos, licuados, quesadillas, semitas y panes con pollo Y también que vas a poder pasar una tarde a puro baile y danzas en la ciudad Y es porque este sábado Buenos Aires celebra Caribe y Centroamérica Vas a encontrar 50 stands Ahí vas a poder apreciar toda la propuesta cultural de El Salvador Panamá, Guatemala, Cuba, Haití, República Dominicana también va a estar presente Una tarde para compartir su cultura, tradiciones, bailes y gastronomía ¡Gracias!